Sinaloense 100% Soy del pueblo de la Noria Y me sales de muy dentro Dedicarte a mi cantar El recuerdo de que el tiempo Me ha quedado en mi memoria Porque en uno de esos barrios He dejado en quien pensar Desde la subida alta Se divisa mi pueblito Las torres de San Antonio El patrón de ese lugar El sonar de sus campanas Me ha quedado en el oído Porque en uno de esos barrios He dejado en quien pensar Y arriba la noria Mi pueblo querido Barrio donde viera Mi primera luz Y a todos les digo Que tiene su amigo El inolvidable Barrio de la Cruz Barrio de las Toches Lo recuerdo con el alma Ahí noche con noche Platicaba con mi amor Con palabras amorosas Al oído me juraba Él era un gran testigo De nuestra grande pasión Sus mujeres hace tiempo Tienen fama de bonita Y si dudan de lo que hablo Pues que vengan por acá Que visiten su parroquia Al estar todas en misa Ya verán Ya verán que se confunden Con los santos del altar Y arriba la noria Mi pueblo querido Pueblo donde viera Mi primera luz Y a todos les digo Que tiene su amigo El inolvidable Barrio de la Cruz Barrio de la Cruz Y en el Barrio de la Cruz Y en el